Que necesito un diario, si todos mis secretos son tuyos también No necesito un banco, si toda mi riqueza viene en forma de tu mujer Ayer es mi mundo, mi cielo y las estrellas completamente Eres más que la mujer, el día nuevo, eres la luz de mi existencia Es solo escondido, en la novia mía Me hace sentir como un cambio por ti, yo ganó cada día Es solo escondido, en la novia mía Me iluminas con todo tu amor por mí, yo brillo cada día, brillo cada día Que necesito una casa, si cuando tú me abrazas me reforma, entonces No necesito jamás, si sueño en tu mirada y yo vuelvo a renacer Ayer es mi mundo, mi cielo y las estrellas completamente Es solo escondido, en la novia mía Me hace sentir como un cambio por ti, yo ganó cada día Es solo escondido, en la novia mía Me iluminas con todo tu amor por mí, yo brillo cada día, brillo cada día Me iluminas con todo tu amor por mí, yo brillo cada día, brillo cada día Me iluminas con todo tu amor por ti, yo brillo cada día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.